La etapa local de los Juegos Deportivos Misioneros tuvo su continuidad en Posadas el martes por la tarde en el barrio Independencia, donde se conocieron a los clasificados en tenis de mesa en las categorías 2003, 2004 y 2005. Fue el debut de esta disciplina en la capital provincial y contó con la presencia de 16 jugadores, 12 en la rama masculina y 4 en la femenina. La ciudad de Posadas quiere hacerse presente en los Juegos Nacionales, bueno, nos queda la instancia provincial, que seguramente va a ser en Oberado, donde funciona la asociación, hay gente practicando en el Dorado también, fuertemente, entonces nosotros queremos llegar a esa instancia provincial bien preparados. Estamos bien, estamos trabajando con dos mesas de tenis de mesa, una en Villa Cabello, la otra acá en Barrio Independencia, y como escuelas comunitarias, totalmente sociales y con la inclusión de los chicos que quieran participar. Obviamente tenemos de otras categorías, pero en esta oportunidad 2003, 2004 y 2005 son la categoría que apuntamos para los Juegos Nacionales y representar de la mejor manera a la provincia de Misiones.